En los Guasimales de la ciudad de Valledupar se realizó la segunda jornada de entrega de mercados de la Vallenatón Solidaria. Para beneficiar a familias vulnerables se entregaron mil ayudas humanitarias de la donación realizada por la Fundación Olímpica. ¡Vamos por más! ¡La Vallenatón Solidaria continúa! Gracias a las empresas públicas y privadas, congresistas, diputados, concejales, artistas y ciudadanía en general por su vinculación activa. ¡Pero esto continúa! ¡Ayúdanos a ayudar! Lleva tu donación en especie al CAS Simón Bolívar, a la Catedral del Santo Exeomo o a la parroquia más cercana. O haz tu aporte en efectivo a la cuenta de ahorro de Bancolombia número 523-00003-82 a nombre de la Pastoral Social de Valledupar, Alcaldía de Valledupar y Gran Alianza de Medios. ¡Unidos somos más fuertes!